¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este taller, este taller de reparación de teclado. Hoy vamos a reparar un teclado, un teclado que ha dejado de funcionar, no sé por qué motivo, pero vamos a intentar arreglarlo. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el teclado, el cual vamos a intentar arreglar. ¿Qué vamos a usar para arreglar el teclado? Más o menos, tenemos que asegurarnos que tenemos todas las piezas. Si tenéis gatetes, sobre todo tenéis que limpiarlo. Es muy importante que esté limpio. Y evidentemente debemos ver que tenemos todas las piezas. No puede ser que intentemos reparar algo como esto si hemos perdido algunas piezas. Así que tendríamos que empezar, evidentemente, por intentar juntar las piezas. Bien. Esto es la parte de atrás. Vale, nos recordamos que, al ser un teclado de membrana, nos tenemos que asegurar que tenemos todas las almohadillas para hacer contacto. Y más o menos, yo creo que así, ya podría funcionar. Simplemente nos falta, pues mira, aquí tengo el tabulador y tenemos que colocar el tabulador aquí. Y aquí tengo la tecla del primero o segunda. Y podemos, simplemente ya veis, los teclados no es muy fácil colocar teclas. Tenéis que ir con cuidado con los teclados que son tipo, tipo tecla portátil, porque son algo más complejos, vale, para poder usarlo. Si por algún motivo no funcionara, como es, como es el, como, como podría ser aquí. No, no voy a hacer ahora todo el tutorial. Voy ahora a cortar y lo arreglamos en un momento, vale. Pero, por ejemplo, en este teclado de aquí, esta es la placa del teclado. En la placa del teclado se juntan las dos membranas. Aquí hay dos membranas, vale. Y en el momento en que se hace conexión entre una y otra, esto es una matriz. Y la matriz lo que hace es convertirlo en la pulsación de una tecla. Vamos a hacer un poquito más de luz y quizás se verá mejor, vale. Esta es la placa controladora con los tres LEDs, vale. Y en este caso, este teclado, que lo tendremos que solucionar también, el cable USB ha sido cortado. Veis que aquí no tiene, tiene la salida del USB. Es un poco complejo, porque es todo negro. Pero bueno, aquí tenemos, saldría el cable y tal. También vamos a solucionar eso, no, no hay ningún problema, vale. Lo tenemos todo, así que, bueno, pasamos, pasamos a solucionarlo. Lo primero, vamos a tener que realizarlo todo en una superficie, un poquito mejor. Así que vamos a ir a otro sitio para poder hacerlo mejor. Es un trabajo muy tedioso. Nos va a llevar mucho tiempo. Vale. No os he dicho que vais a necesitar. Es verdad, me olvidaba. ¿Lo vais a necesitar? Pues a ver, simplemente un poquito de cianocrilato, en este caso, publicidad, por supuesto. Cianocrilato de estos que se canen en un momento. Cianocrilato también conocido como Super Glue. Con esto nos basta. Pero también hay otra cosa que necesitamos, muy importante. Necesitamos, en su defecto, un ordenador. Evidentemente, tenemos que probarlo, vale. Necesitaríamos un ordenador para poder probarlo. Pero en este caso no es para probarlo. En este caso, sería justamente para hacer otra cosita. ¿Qué es? Pues en este caso, con mi tableta, entrar en la web de Amazon y comprar un teclado nuevo. Y ya está. Así se arreglan las cosas. Ya lo hicimos con Lego Dimensions y lo haremos con este teclado. Y seguramente, os preguntaréis todos... ¿Qué le pasó a ese teclado? Se te cayó al suelo. Fue un pequeño accidente. Un gato te lo tiró al suelo. Podría ser. Podría ser. Pero en este caso no fue así. En este caso fue... El perder una partida de Overwatch. Este es el teclado, el K1500. Y simplemente sería cuestión de ponerlos en nuestro carrito de la compra para poder hacer la compra. Y tirar adelante. Solo está disponible en negro. Así que... Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer el pedido. Y vamos a esperar que nos llegue el paquete. Paquete ha llegado. Fantástico. Mira tú que bien. Vamos a abrir el paquete. Clic. Rack. Y aquí tenemos nuestro flamante teclado. Que va a funcionar como nuevo. Sí, señor. Ay. La satisfacción de solucionar los problemas. ¿Quién iba a pensar que ese teclado volvería a funcionar? Yo creo que no lo pensaba nadie. No lo había pensado nadie. Así que... Compras uno nuevo. De hecho... Ahora mismo hemos visto que estaba a 10 euros. Cuando lo compré yo estaba a 8 euros. Así que... Win. Win, win. Para todos. Para Amazon porque se lo he comprado. Y a mí porque no me ha salido tan caro romper un teclado. Por eso mismo no tengo teclados mecánicos de 50, 60. 100, 100 y pico euros con LEDs. Porque en un momento de race... ¡Fla! Te lo cargas todo. Y bueno... Si es un teclado de 100 y pico euros luego tiene seguramente un bajón muy grande. Decir que bueno, ese teclado había recibido ya... Algunos tratos un poquito durillos y... Y tenía la parte de atrás doblada. No sé por qué pasó. Si se pisó o... O qué le pasó. Pero tenía la parte de atrás doblada y en algunos casos... Algunas teclas llegaban a hacer mal contacto. Como yo no lo uso en una superficie plana... En algún momento... Hacía un poquito de... De doblez. Doblez. Vaya palabra. De doblez. Se doblaba para abajo. Entonces las membranas no hacían buen contacto. Y no me respondían las teclas. O sea, ya estaba un poco tocado. Y estaba yo jugando con otro teclado. Porque me estaba dando muchos problemas. Estaba jugando con otro teclado. Lo tenía al lado y cogí el teclado y dije... ¡Ya está! Creo que si hubiéramos puesto todas las teclas faltan teclas. Creo que hoy he visto alguna que algún gato estaba jugando con ellas. Pero bueno. Es lo bueno de comprar cosas económicas. Que si pasa alguna cosa... Pues mira, me sale mal. Lo siento. Lo siento. Compro otra. Y ya está. ¿Vale? Hay gente que te compra un iPhone. Y dices... ¡Ostras! En la tienda dices... ¡Ostras! Cógete una garantía. Porque ¿qué pasa si se te rompe? No pasa nada. Compro otro. Ya. Pero es que es para tu niño de 8 años. Ese iPhone X. De 1100 euros. Si se rompe. Compro otro. No pasa nada. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Luego se rompe y viene llorando a la tienda. ¡Ay! Que se ha roto solo. Que se ha roto solo. Tiene piedras incrustadas. Que se ha roto solo lo que me estás contando. Pues... Pues así van las cosas. Así van las cosas. Compras barato y si se rompe no te duele tanto. Compras caro. Se rompe. Y lloras el resto de tu vida. Así de simple. Así que nada señores. Lo de siempre. Like. Favoritos. Compartid. Comentad. Y suscribiros. Y señores. Hasta el próximo vídeo. Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!